Con la entrega de unas plantas a los asistentes como símbolo de fraternidad y paz, la bancada FARC lideró un acto de reconciliación durante la plenaria del Senado en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. La senadora Griselda Lobo considera que es hora de mirarnos a los ojos y de construir una nueva patria. Es un mensaje de reconciliación que le estamos enviando a la nación, a nuestro país que está tan polarizado, a tantos seres que hoy no están, estos también simbolizan su lucha. Pero la paz es una sola y la paz nos une a todos, la paz la construimos entre todas y todos. A la actividad asistieron organizaciones de víctimas, campesinos y defensores de derechos humanos. Además, se contó con la intervención de la señora Berta Fría, víctima de la bomba al club El Nogal, quien expuso su experiencia en el atentado y dejó claro que los que quedamos debemos trascender. Y voy a hacer una síntesis de lo que ha sido mi trabajo, primero tengo que decir y hablar como víctima. Tenemos el arranque donde esa florecita, cuando pasó el atentado y después de ocho años y medio de incapacitada, yo dije, ¿qué vamos a hacer? Y elaboré esta flor, una flor, a mí me encantan las flores, una flor azul que buscara mostrar con el azul la esperanza. Pero le pusimos un título, los que quedamos debemos trascender. Este representativo acto fue bien recibido por los congresistas y se destacó el momento en el que el expresidente y senador Álvaro Uribe y la senadora Griselda Lobo, con un apretón de manos, enviaron un mensaje de reconciliación al país.